Fran, rechazado por Raúl y extorsionado por Uriarte, se encuentra en su peor momento, Coral es su tabla de salvación. Coral se ha convertido en la única confidente de Fran. En amar es para siempre. Coral se queda paralizada al descubrir cuál es la verdadera razón por la que Fran regresó a Madrid para encontrar a su hija. Fran nunca deja de recordar lo que sucedió el día en que su familia se separó y todo cambió en su vida. Fran le descubre a Coral quién es Candela y el giro que supuso la relación con ella. Fran huyó a Barcelona, dejando en Madrid a una mujer embarazada de la que no quiso saber nada. El joven solo quería cumplir su sueño de ser diseñador y Uriarte aprovechó su situación. Junto a Fran, Uriarte sabe que puede atacar a la familia de Germán, dueña de Garlo. Fran piensa que es el culpable de la muerte de su padre, no puedo quitarme de la cabeza que lo empuje a la muerte. Lo que nadie puede imaginar es que el único culpable de la muerte de Fausto, el padre de Fran, fue Uriarte en una discusión que nunca salió a la luz. Uriarte dejó morir a Fausto delante de sus ojos sin hacer nada por evitarlo, al contrario, provocó que no tuviera escapatoria. Coral es la única que sabe el secreto de Fran. El joven le ha hecho prometer que jamás dirá nada a nadie. De la muerte de 주 night y des 때 de Fran, ya no pideralos a nadie. La muerte de Fran se mantara a nadie. La muerte de Fran se mantine a nadie. Carlos �ığını a una descanso y descanso y descanso. Calio hasta ahora y descanso. inherte felicitaciones de Fran y descanso. Gracias por ver el video.